¿Cómo están amigos del canal? Bueno, vengo a compartirles una pequeña información acerca de los descuentazos de Black Friday que va a haber en la Epic Game Store y están recomendando, los de Epic Game, están recomendando que hagas una lista de deseos porque imagínense que va a haber descuentos de hasta un 75% en videojuegos por lo tanto, de repente, si vas a comprar un juego ahora, que es más conveniente, esperarte hasta el viernes 26 de noviembre que es cuando comienza el Black Friday en la Epic Game Store y te recomiendan hacer una lista de deseos por los juegos que te interesan más, que haya descuentos porque entonces, de esa forma ellos te van a avisar en cuanto a ese juego en específico por ejemplo, yo tengo un juego en específico que ahora está 1199 pesos uruguayos, que es donde yo vivo en Uruguay pero, imagínense que el viernes 26 de noviembre, probablemente a este juego le van a meter un descuento entonces, ¿qué hago yo? voy a ponerlo aquí, donde ven, la manito aquí, a la lista de deseos añadir a la lista de deseos en el más este, se me va guardado, ver todos los artículos de tu lista de deseos bueno, así que, dejo el juego Classic World Evolution 2 y si van a poner un descuento en el juego, Epic Game me va a avisar al correo electrónico ¿dónde está la lista de deseos? acá, lista de deseos, aquí por ahora tengo solo ese, pero puedo hacer, puedo ir haciendo una lista, ¿no? agregando a la lista los juegos que me interesan, Battlefield, miren, está a 2600 pesos uruguayos yo lo añado a la lista de deseos para que Epic Games me avise entonces porque al correo electrónico, si hay descuentos para esos juegos recuerden que va a haber desde un 15% hasta un 75% de descuento entonces, por lo tanto creo que está bueno saber esto porque de repente vas a comprar un juego esta semana y bueno, te puedes esperar un poquito y lo vas a pagar mucho lo vas a pagar mucho más barato bueno, dejo el video por acá y nada parece mentira lo rápido que ha pasado este año y ya estamos acá cerca del Black Friday y ya de las compras de Navidad y todo esto así que bueno en los comentarios, cualquier cosa, cualquier duda vamos arriba, es simplemente una información que pasen lindo, chau chau